¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luego! ¡Luego jefe! Ahí estás, ahí estás, ahí estás ¿Cuántas veces están calados, verdad? No, está cabrón ¿Quién es él? ¿Rafa? Dale, una, dos, tres Ahí estás, ahí estás ¿Qué fue lo que pasó, eh? La ambulancia se pasó, la tele impactó a mi esposa y se subió al camellón ¿La niña está bien? La niña está bien ¿Cómo te llamas tú? Salvador Albarrán ¿Cómo? Salvador Albarrán ¿Tú eres esposa? Es mi esposa ¿Cómo se llama la señora? Grisel Sandoval ¿Y la niña que la se va a ir a una ambulancia? Sí, sí, la están atendiendo, la están atendiendo ¿Al barran qué, perdón? Albarrán, el paliente ¿Atrás, chilo? ¿Aquí? Aquí, ok Pásale ¿Seguro? ¿Tú, donde viajaban dos personas? ¿Cómo viajaban? Gracias por ver el video.